Y votación del señor Marcelo Polini. Buenas noches, participantes. Bueno, la verdad que lo que vi me pareció horrible. Feo. Creo que a las naras le debe dar vergüenza verte lo que haces arriba de la bola. Tu compañera excelente, como siempre, sufriendo. Yo pensé que se iba a caer en un momento cuando hiciste girar nomás la bola. El truco de desarme de arriba lo hiciste horrible. La verdad que fue una pérdida de tiempo. ¿Pérdida de tiempo? ¿No? Ojo con lo que me vas a poner, Polino. Te lo pido por favor, ¿eh? En serio te digo, antes de agarrar la paletita. Porque te tuve cinco meses aguantándome que me tirabas pálida, que nunca confiaste en mí. Vengo al lugar en donde siempre soñé estar y tampoco me le ponés onda a las cosas que yo hago. Y digo, ¿vos sabés que es difícil que estreparse ahí arriba? ¿Vos sabés, Polino, que es difícil que es? A mí me gustaría que vos un día te subas acá arriba. Yo estoy para juzgarte, no estoy para hacerme transformar. Pero ¿qué tiene que ver? Es re difícil bailar y subirse acá. No me podés decir las barbaridades que me decís. Nunca me valorás nada. Nunca valorás mi esfuerzo ni mi trabajo. Yo tuve cinco meses encerrado para estar acá. Para estar parado en esta pista. Y vos me decís que a la rara no le gusta. Se van a ir. No me podés decir esto, te lo pido, por favor. No, renunció a la psicóloga, ¿eh? No, no, no. No, 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 no. ¡Como un uno! No seas malo, Polino. El teléfono de la psicóloga. Llora el chico, ¿cómo te pones un uno? Señores, renunció a la psicóloga. Llamen, llamen. Lo vas a mandar al psicólogo de nuevo. Te contrato para el teatro, papi. Señores, 22. Porque él tiene problemas conmigo, que no me quiere poner buenas notas. No me valorás nada. Todo el esfuerzo que yo hago, Polino, te lo pido. Vení a bailar un ocho conmigo a ver si te sale. No sabes lo difícil que es. Tenía mucha expectativa porque vos estabas del caño del otro lado, en la paravalancha. Pensé que te ibas a saber trepar bien a este caño. ¿Cómo no me sé trepar bien? Me subo, me invierto si querés para que veas. Pero si no te gustó, me pongas un uno. Este es mi trabajo, no lo podés poner así. Un uno, me dice chau. No. En la soñada, ¿no? Apostaste en mí, apostá en mí acá. Un puntito más, dos puntitos, tres, cuatro puntitos más, aunque sea algo. Y sí. Un ocho, ¿qué? Pero por favor, decíle. Vamos a concretar que lo que querés, uno, dos, tres, cuatro, es raro. Pero no, mirá la cara que me pirán. No me haces así que me vayan. No te pongas mal. Bueno, no lo mires más, Polino. Miranos a nosotros. Sí, vos también me pusiste mala nota. Ay, pero no. Yo te puse buena nota y te dije que estabas bien. Porque ahora te querés pelear conmigo. Veintiuno. Y no está bien, y no está bien. Y yo creo que por ahí a la doctora que le dio el alta, en cualquier momento lo estamos mandando de vuelta. Sí, yo creo que Marcelo, tiene que volver así. Veintidós puntos, es el puntaje más bajo. Te digo, yo diría que está derecho a la sentencia prácticamente. Me duele todo el cuerpo, ya no puedo levantar ni la botellita de agua. Son muy graciosos, mi amor, te contrato. No se rían de mi dolor, se los pido, por favor. No, no, no puedo ni levantar la botellita, es tremendo. Me duele todo. Otra vez a bailar la esfera. Sí, otra vez a bailar la esfera. Lamentablemente el lunes, ya te lo digo, casi es una certeza esto de que con 22 puntos vas a bailar la esfera de una. Bueno, vamos a mejorarla, vamos a cambiar, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que a Polino le guste. Perfecto. Bueno, gracias, Mariano. No te enojes conmigo, Mariano. Gracias, Mariano. Muchas gracias, Nadia. Gracias, Mariano. Gracias, Mariano. Gracias, Mariano.